Buenos días para todos, un saludo muy especial a la diputada Juliana, a Paula Nieto y a todos los diputados y a la doctora Margarita. Mire, yo hoy veo con buenos ojos este plan de desarrollo bastante ambicioso. Como siempre lo he hablado en todas las sesiones y de donde vengo, que es el sector rural además, a las de los municipios de esta categoría, pues tengo algunas inquietudes. Presidente, yo quisiera, pues hemos sido juiciosos con el equipo para hacer un diagnóstico real de lo que es el plan de desarrollo. Yo iba a tomar dos temas o tres puntuales, me referiré exactamente al sector rural. Mire, cuando hablamos de aumentar la productividad en un 5%, sin duda alguna tenemos que hablar de recursos. Y hago referencia a lo que decía el doctor Durgues, hoy los recursos que tenemos en el sector agropecuario son irrisorios comparados con el desarrollo en el sector social. Solamente el 5%, hablamos de 5 mil millones de pesos para el sector agropecuario y 50 mil millones para el desarrollo social. Para poder aumentar nosotros 5% en productividad, pues eso se hace definitivamente de dos maneras y voy a ser un poco técnico. Una, aumentando áreas de siembra en el departamento de Rizaralda y dos, tecnificando, aumentando densidades, ¿cierto? ¿Esto cómo se hace? Sencillamente, pues llevando paquetes tecnológicos y con recurso económico, lo cual yo veo deficitario en el presupuesto que tenemos para el sector rural del departamento de Rizaralda. Segundo, si hablamos de café, hoy existen 22 mil familias cafeteras en el departamento de Rizaralda, donde el plan solamente considera fortalecer 18 asociaciones del sector cafetero. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos y no pensar solamente en fortalecer las 18 asociaciones y no todo el gremio como tal.